No te quiero convencer, pero quédate bebé conmigo, ay, conmigo, ay, no te quiero convencer, pero quédate otra noche conmigo, dice, uh, tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby, tú me llevas pa' la nube, tú me subes y me bajas, tú me subes y me bajas, baby. Oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow, oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow, oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow, oh, mucho flow, tú bailas con mucho flow.